En Salgar, un pequeño municipio ubicado al suroeste del departamento de Antioquia, la noche del 18 de mayo de 2015 será recordada por siempre. En la madrugada de ese lunes, las fuertes lluvias que cayeron sobre la región aumentaron el caudal de uno de sus principales afluentes de agua, la quebrada Laliboriana, generándose intempestivamente una avenida torrencial que arrasó con lo que encontró a su paso, familias alteras, viviendas, puentes y animales. En un esfuerzo conjunto entre el municipio, el departamento y el gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los Ministerios de Vivienda y Agricultura, el Departamento para la Prosperidad Social, el Banco Agrario y las entidades operativas, que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pusieron en marcha las acciones necesarias para atender eficazmente la emergencia y mitigar el impacto del evento natural. 1.858 rescatistas en operación trabajaron día y noche en la zona. Sus labores permitieron rescatar 93 cuerpos. Y pese a todos los esfuerzos, en la avalancha perdieron la vida 104 personas y más de 250 familias resultaron damnificadas. Se entregaron cerca de 2.000 mercados, 500 kit de aseo, 500 kit de cocina, 1.500 colchonetas, 1.500 cobijas y 1.500 sobrecamas para las familias damnificadas. De la misma manera, 19 unidades de maquinaria entraron en operación para la remoción de escombros y limpieza. Más de 64.720 toneladas de material fueron removidos. También se instalaron dos alojamientos temporales. Se tramitaron 492 subsidios de arriendo hasta por tres meses para las familias que perdieron sus viviendas, por valor de 394 millones de pesos. En Salgar, el gobierno nacional construyó seis puentes peatonales, reparó seis puentes vehiculares y se construyó uno en La Margarita, la zona más afectada por el evento natural. Asimismo, se pavimentó la vía principal de La Habana, que conecta a Salgar con su zona rural, y se recuperaron 570 metros de sendero peatonal, que fueron destruidos totalmente por la avalancha. Tras casi 24 meses de trabajo ininterrumpido en el municipio de Salgar, el proceso de recuperación de las zonas afectadas está terminado. En materia de vivienda, el gobierno realizó un trabajo muy importante en la adquisición y legalización de predios, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Superada esta fase, se dio inicio al proceso de construcción de 278 soluciones habitacionales, que hoy ya están totalmente terminadas. como en la zona rural. ¡Cuando ya nos entregaron las zonas, nosotros llorábamos de la adquisición! No, cuando la casa, cuando quedamos así a Nicabos, dijimos, no, pues quedamos listos ya, embalados a pagar la renta, y inmediatamente llegó la ayuda del gobierno, no, pues una alegría inmensa, uno a veces sin nada y recibir un apartamento es tan bonito. Sí, no se compara. Mejor que lo que teníamos. En materia de mitigación, se construyó un estanque que permite contener los desechos y materiales sólidos producidos por deslizamientos del terreno. Además, se reorientó el cauce de la quebrada alaliboriana. El gobierno nacional también implementó un SAT, Sistema de Alerta Temprana. La implementación de este método de seguridad a través de alarmas permite avisar y orientar a la comunidad en caso de emergencia. Esta infraestructura está ubicada en siete puntos estratégicos del municipio y en las zonas de la ladera de la quebrada alaliboriana. Funciona con paneles solares, amigables con el medio ambiente y que no consumen energía eléctrica. El 22 de abril de 2016, cerca de cumplirse un año de la emergencia en Salgar, se realizó un simulacro de evacuación comunitaria como medida de prevención y preparación ante la posibilidad de un nuevo evento natural. En la activación del sector agropecuario y pecuario, entre capacitación, construcción, entrega de animales y semillas, se han visto beneficiadas cerca de 122 familias campesinas. Como parte del proceso de recuperación del municipio de Salgar, el gobierno nacional por una solicitud elevada por la comunidad y como símbolo de recuperación, realizó un hecho una intervención en el parque principal de Salgar. Esta reconstrucción tuvo una inversión de 3.300 millones de pesos, beneficiando a más de 18.900 habitantes que hoy sienten este nuevo parque como un símbolo del renacimiento. En total, la inversión que ha recibido el municipio de Salgar tras la emergencia natural en mayo de 2015, supera los 35.000 millones de pesos. Durante todo este tiempo, el gobierno nacional, departamental y municipal, así como la empresa privada, ha acompañado el proceso de reconstrucción de una región que hoy es menos vulnerable, que nunca perdió las esperanzas y que renace para mostrarle al mundo que siempre se puede volver a empezar.